El romanticismo no se puede perder, mírame fijamente Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Cuando me miras subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas Que me iluminan, cual dos luceros, el caminito de primavera Cuando me miras subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas Que me iluminan, cual dos luceros, el caminito de primavera Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Esos ojasos me enloquecieron de tal manera con su mirar Esos ojasos me enloquecieron de tal manera con tu mirar Que ya no puedo vivir sin ellos, que ya no puedo vivir sin ellos Y eso me obliga siempre a cantar Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos